Kanyaman aterriza en horario de máxima audiencia en Canale 5 esta semana, el actor turco Kanyaman está, aterrizando, en todas partes. Kanyaman aterrizó sobre todo en Roma, donde permanecerá, desde las últimas noticias, hasta el 12 de enero. Un hecho muy importante que sienta las bases para un nuevo cambio de carrera del actor que de momento se ha distanciado de Turquía, una patria que ama mucho, pero que ciertamente no le ayudó a trabajar. Italia, por otro lado, le ha abierto las puertas desde hace mucho tiempo. Empezando por el super spot que se está rodando actualmente en la capital, dirigido por Fersan Oztpetek, el gran director turco que siempre ha estado muy cerca de Yaman que fue el primero en apoyarlo incluso cuando la prensa lo atacó en casa. A su lado también Claudia Guerini desde hace años el rostro de la marca de pasta que apoyará al actor en el comercial que estará dividido en varias partes. En Roma desde hace dos días ha habido un fermento total, aunque si se compara con su anterior llegada, la presencia de Fersan ha dado un toque de gran profesionalidad al evento. Ayer hubo una reunión con el productor Luca Bernabéi, con quien firmó un contrato para que Lux Vider rodara la serie Sandokan que comenzará a rodarse en octubre en Formello, una localidad cercana a Roma, y luego continuará dando la vuelta al mundo. El rodaje continuó en el restaurante del hotel esta mañana porque el propósito del comercial también era poder apoyar a la industria de la restauración devastada por COVID. Luego continuaron durante todo el día, mientras que debajo del hotel la multitud seguía aumentando, creando mucha preocupación. Sin embargo, si el clima lo permite, el equipo se moverá afuera y podemos esperar mucho movimiento y tal vez incluso algo no programado como le sucedió a Tom Cruise durante el rodaje de Misión Imposible en el Coliseo. En definitiva, una agenda muy rica para el actor que también tendrá algunos encuentros sorpresa. Se dice, de hecho, que algunos fanáticos muy bien informados también han encontrado algunos trucos para encontrarse con el reservando aperitivos y brunch dentro del hotel con la esperanza de una visita del actor. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.